¿Qué es la tradición peronista? ¿Qué es la tradición peronista? Muchos sectores tomaron un poco a regañadiente el liderazgo de Cristina durante muchos años y ahora encuentran la posibilidad de reconstruir un nuevo liderazgo. ¿Estás en ese camino? A ver, yo no soy quien encarna ningún liderazgo, todo lo contrario. He sido convocada para este nuevo espacio santafesino por una multiplicidad de actores de este peronismo. Algunos que vienen del kirchnerismo también y esto hay que decirlo porque incluso muchos intendentes y presidentes comunales abrevaron en esa línea del peronismo, si podemos llamar una línea del peronismo. Yo creo, mirá, Rodolfo, yo tengo una visión muy particular. Los ismos nos han hecho muy mal, pero a todos nos han hecho mal. Lo dijo Fito Paz en una canción que esa amiga puso. Bueno, estaba pensando, como somos tan amigos, ya no creo a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Bueno, pero bueno, sí, por supuesto, es una hermosa canción de un gran amigo. Pero a ver, trasladado eso, que él se refería a grandes sismos filosóficos, trasladado eso a lo que puede ser el mapa de la provincia, lo que yo percibo, o lo que percibí hasta que esto se puso en marcha, era una gran dificultad de escucharse, una gran dificultad de articular las políticas en común. Y creo que esto se está logrando, porque, a ver, no es menor, intendentes, presidentes comunales, senadores, organizaciones gremiales, organizaciones sociales, el Evita que nos está acompañando también. Con lo cual creo yo que, a ver, hay que ver si esto cuaja, si esto realmente aporta a una visión más plural, más dialoguista, dentro del propio peronismo. Creo que es una oportunidad única que tenemos para, no sé si la palabra es refundar, pero para pensar en un peronismo más moderno, más para el siglo XXI, donde los personalismos no lo destrocen, donde los sectarismos tampoco dejen tantos heridos, y donde podemos hacer, viste, la sutura de los médicos, porque hay mucha gente enojada también, y llegan a este espacio también con muchos reproches, recíprocos. Ahora, yo digo, perdón, te escucho Alejandra, este peronismo dialoguista y moderno, eso ya existe en la Cámara de Diputados, es el lugar donde vos vas a ir, en el Congreso en general, que hay 320 y pico de legisladores, de esos 329 legisladores hay 130 que ingresaron entre el 15, el 13 y el 11, algunos, esos 130 fueron, entraron bajo el liderazgo, la sugerencia o el acuerdo de Cristina Fernández de Kirchner. Tal cual. De esos 130 hay 80 que siguen tomando ese liderazgo que tienen, y hay 50 que tienen un poco este discurso. Sin embargo, los otros dicen, bueno, pero estos 50, tanto senadores como diputados, acompañaron medidas del gobierno que fueron nocivas. Bueno, no, no, a ver, yo tengo un... No, digo, con esos 50 que te vas a encontrar. En esto quiero ser muy claro, muy claro. Si nosotros tenemos un adversario, es el modelo neoliberal que plantea Macri. En eso estamos absolutamente de acuerdo, y esa fue tal vez una de las premisas que puse sobre la mesa al momento de decidir aceptar o no encabezar una lista, dejar aquel Poder Judicial, donde también fue una figura que controvertía mucho el estatus quo, y estos fueron las premisas. Para mí, ahí no hay... Hay determinadas cosas que son innegociables. Ni los recortes a la salud, ni a la educación, ni a las políticas de género, el 2x1, la política de derechos humanos, sobre eso no se negocia, sobre eso se avanza, y sobre eso, si hay alguna medida como ha habido, se pone límites. Y se acompaña con la movilización social también, ¿por qué no? Fíjate lo que pasó con el 2x1. Entonces, ahí no hay dudas, respecto de eso no hay dudas. Tal vez, tal vez, en lo que podamos disentir, para adentro de Santa Fe, porque vos no te olvides cómo nos llamamos, Nuevo Espacio Santafecino. Pero vas a una Cámara Nacional donde las decisiones se toman en grandes bloques. Yo soy la voz de mi provincia y de los habitantes de mi provincia. No puedo ser la voz de los habitantes de Córdoba, a ver si nos entendemos. Esto es lo que, esta es la distorsión de algunos dirigentes, de algunos compañeros que llegan a Buenos Aires, y que de alguna manera la negociación política les hace perder de vista quién les dio el mandato popular, o sea, de la mano de quién llegaron. Y yo te aclaro, Rodolfo, estoy recorriendo la provincia y siento que tengo que ser la voz de esos territorios, yo y el espacio que represento, de esos territorios, de esas necesidades. Vos te parece que yo puedo olvidarme de la crisis láctea del norte de la provincia, o del oeste de la provincia, que me puedo olvidar de esa pampa gringa que quedó herida por situaciones que todos conocemos y que de alguna manera hay que tratar de recomponer. No fue del pequeño y mediano comerciante de la zona sur o del pequeño y mediano productor, no, sería una necia. Te hago abogado del diablo en el sentido que en esa Cámara hay 24 provincias tratando de meter su crisis láctea, entre comillas, o lo que fuera, y no siempre uno tiene, muy pocas veces, los diputados de la provincia tienen posibilidad de constituir en una ley nacional aquello que les propio... Tal cual. Entonces, es como áspero ese lugar. Yo te entiendo, claro que es áspero, pero peor es el silencio, peor es la omisión, peor es volver, peor es no volver a tu territorio, sentarte con los comerciantes, con los industriales, con los productores, con los estudiantes, pregúntale qué les pasa, qué necesitan. Y eso es un vicio que creo yo muchos dirigentes han cometido. Lo pienso desde siempre, porque ¿sabés por qué lo pienso? Porque con las políticas de seguridad también pasaba lo mismo. O sea que yo ya lo viví, siendo una actora del Poder Judicial, viví lo que significa muchas veces un Poder Legislativo alejado de la escucha de las necesidades reales. ¿Vos aspirás entonces en esa Cámara Nacional a una unidad de mirada? ¿A el cual? Digo porque, a ver, hasta ahora sabés bien que no existió en muchos casos. Acá en la provincia de Santa Fe tiene dos senadores peronistas que entrarán en el año 2015 y si tomamos las votaciones del año 2016, seguramente encontramos muchas votaciones distintas. ¿Distintas? Entre Omar Perotti y María de Los Ángeles Sagnu. Entonces, y no está demasiado claro que eso vaya a cambiar mucho a partir del año que viene. ¿Cuál es tu aspiración en ese sentido? Digo, no vas a la Cámara de Senadores, ¿no? No, no. Yo creo que, voy a una Cámara, a ver, en las cuestiones centrales que tienen que ver con el bienestar de la gente, con la ampliación de derechos, con sostener lo construido, aquello que nos hizo bien y que nos puso de alguna manera en un escenario diferente en cuanto a la amplitud de derechos, en eso creo que hay que sostenerlo y defenderlo. Y lo otro, digamos, todo lo que sea materia de discusión se discutirá en el contexto de cada momento. No se sabe qué va a pasar con los bloques. Primero tengo que ganar las acciones, Rodolfo. No, porque aún ganando o no ganando es muy probable que vayas a la Cámara igual. Sí, yo creo que voy a estar justamente... Será Alejandra Agustín o Agustín Alejandra, no sé. A ver, si algo no soy es una conservadora. Y algo no creo es que el peronismo sea un movimiento conservador. Creo que el peronismo ha tenido expresiones conservadoras que se han licuado con el tiempo, que se han terminado licuando con el tiempo. ¿No crees que haya un intento de reinstalar un peronismo más domesticado que sea parte del sistema actual, de la política? Bueno, si ese es el intento, yo no voy a ser parte de esa domesticación, en absoluto. Yo creo en un peronismo... Mirá, ¿sabés qué creo, Rodolfo? Yo creo en el movimiento nacional. Yo creo en el movimiento nacional justicialista. Creo en esos espacios abiertos donde confluyan gente, aún los independientes. Porque, a ver, el independiente también, convengamos, está cansado, está harto. Llegan las elecciones y mira, como hablábamos hace un rato, y mira las elecciones y dice, ¿qué representa? Muchas caras. Es muchas caras. El independiente quiere, me parece a mí, es lo que a mí me pasaba también cuando iba a votar, y yo tenía un voto muy definido en mi vida, siempre tuve un voto muy definido, pero también creo que quiere diálogo, quiere escucha, quiere consenso, quiere que le resuelvan sus conflictos. Está bien, desde el legislativo no tenés una posición ejecutiva, pero este espacio también, el nuevo espacio santafesino, se plantea con una decidida mirada al 2019. Venimos de tres derrotas. Si no aprendemos de las derrotas, estamos al horno. La última, Cristina Fernando de Kirchner, ¿ya fue o es una posible líder o referente principal del peronismo que viene? Yo sería una irrespetuosa en ponerle el final a una persona que ha tenido el desempeño que ella ha tenido en el país. Entonces eso lo tendrá que ver la ciudadanía, tendrá que ver, ella ha decidido ir a una interna a la provincia de Buenos Aires, con lo cual creo que la primera decisión es la de los bonaerenses, por ahora. Sí, pero digamos, te corro un poquito, o sea, es nacional la cuestión bonaerense. Bueno, por supuesto que es nacional, pero a ver, te vuelvo a repetir, Rodolfo, y no me estoy escapando de tu pregunta en absoluto. Nuestra mirada está centrada en Santa Fe, por ahora. Cuando haya que ver y discutir los liderazgos nacionales lo haremos, pero no podemos poner el carro adelante del caballo. Gracias. Luces Calientes, un ciclo de entrevistas y preguntas imprevistas con los más reconocidos artistas de la ciudad. Luces Calientes, los jueves a las 23 por Televisión Regional. Luces Calientes, un encuentro con creadores. Parte del plato, un recorrido por el territorio santafesino para conocer cada cultura desde los sabores que la representan. Parte del plato, los viernes a las 10.30 de la mañana por Televisión Regional. ¡Gracias! 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 Bueno, Alejandra Rodenas acá en nuestro programa, Alejandra Rodenas en Final Abierto, planteando una alternativa en el peronismo, esta búsqueda que ya lleva muchos años de tratar de encontrar una unidad y tratar de recobrar la fuerza política y electoral que supo tener ese sector político en la provincia de Santa Fe y que hace ya varias elecciones que un poco viene disminuido. Alejandra Rodenas aquí entonces en Final Abierto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!